¡Hola! Soy Erika Anguita y bienvenidos a DIFFERENT WRESTLING, y bueno, por fin ha llegado Royal Rumble, es mi PPV preferido. Y bueno, ¿qué ha ido pasando así para fraguar un poquito este PPV? Vamos a ir viéndolo. En Raw, bueno, pues en Raw, como ya sabéis, tienen que luchar Drew McIntyre contra Goldberg por el título mundial en WWE en Royal Rumble. Bueno, todos sabemos lo que va a pasar, ¿no? Hablaron un poco y no de siempre. Yo voy a ganar, yo voy a ganar, porque yo voy a ganar. No hay más misterio, la verdad. Tampoco me da mucho hype, entonces no voy a seguir hablando de eso. Luego también Asuka y Alexa, ¿no? Lucharon por el título de Raw. Recordad que Asuka tiene el título, la semana pasada fue así como un poquito de feudo rarillo, ¿no? Que Alexa quería que fuera su amiga, bueno. Estaban luchando y bueno, de repente apareció Randy Orton, ¿no? Ya sin la máscara, con la cara quemada. Y se acabó. Alexa no tuvo oportunidad de ganar. Ahí se quedó la historia. Sabemos que Alexa entra en el Royal Rumble. Sabemos que Randy Orton también entra en el Royal Rumble. Yo creo que Brian Wyatt va a jugar un papel importante en ambos lados y yo creo que esto se va a resolver en WrestleMania. También vimos la división femenina. Estamos viendo la historia, ¿no? De Lacey y Charlotte, en realidad que está Ric Flair medio de por medio. Un poco patético, ¿no? Bueno, las mujeres lucharon, fue un poco extraño, ¿no? Primero empezó Charlotte contra Shaina, Naya se metió, luego vinieron Mandy y Dana, vino Lacey, lucharon ahí mil veces, volvieron a empezar los combates mil veces, al final ganaron Shaina, Naya y Lacey. La verdad es que la división femenina está un poquito muerta en Raw, ¿no? En el modo también estaba, pero parece que la están reanimando. Aunque Charlotte llegara, no ha conseguido nada. No veo que haya revolucionado nada. La veo igual de muerta o peor incluso. La división femenina, lo único ahora mismo es que hay a Alexa un poquito, pero tampoco lo veo yo que tenga mucho futuro. Luego vimos a Retribution, ¿no? A Slapjack contra Xavier. Y es que en realidad Ali la ha tomado ahora contra ellos por Kofi. No sé si recordáis que ya han pasado dos años, ¿no? Eso de que cuando Kofi lo echó con Danny Bryan o WrestleMania, que fue su momento. Bueno, pues en realidad debería haber sido Ali. Bueno, técnicamente, ¿no? Ali se lesionó y Kofi le sustituyó. Bueno, pues Ali dos años después viene pidiendo venganza por ello. A ver, me parece genial que haya feudo entre Ali y Kofi, porque me encantan los dos, pero dos años después siempre nos pasa lo mismo, ¿no? Igual que Randy Orton y Bright Wyatt. Cuatro años después, la casa quemada. Pocos pesados, ¿no? Que hagan un feudo nuevo, ¿no? De cosas pasadas. Lo único que me gusta de eso, bueno, que ojalá Kofi y Ali tengan feudo. De momento Kofi no va a estar en Royal Rumble. Una penita, ¿no? Porque todos los años nos gusta ver cómo hace sus acrobacias y sobre todo porque Kofi debería ganar, ¿no? Yo creo que se lo merece. Pero bueno. Luego vimos a Seamus contra Morrison, ¿no? Ganó Seamus, obviamente, pero Demis estaba por ahí. Demis dijo, vamos a luchar todos contra todos. Fue un handicap match, pero los dos contra uno. Y bueno, obviamente perdió a Seamus, ¿no? Bueno, fue un poquito de relleno. Fue divertido, ¿no? Siempre que salen de Missy Morrison, es divertido. Luego pasó como extraño, ¿no? Elle Stiles contra Artur. ¿Qué ha pasado? ¿No? Elle Stiles con el nivelazo que tiene con Artur, que ya Artur se ha quedado un poco de cómico, ¿no? Era para ver si Artur entraba en el Royal Rumble. Obviamente, Artur no va a entrar, ¿no? Porque Elle Stiles le ha ganado. Apareció 24-7, ¿no? Le apareció Humberto Carrillo. Madre mía, Humberto. Decía ya que no le veía a un chaval que prometía y de repente desapareció. Pero también vimos a Riddell contra Hard Business, ¿no? Y bueno, como siempre, Cedric liando la parda un poco. Yo no entiendo muy bien qué están haciendo. Cedric y Sheldon funcionan muy bien juntos. Los quieren separar. Y bueno, gracias a que Riddell ganó ese one-let match, tiene una oportunidad de luchar contra Bobby Lashley por el título de Estados Unidos. Bobby se enfadó y le pegó. Y bueno, otra noticia sí que vimos fue que Edge vuelve en el Royal Rumble. Sí, a ver, el año pasado, vale, pero es que este año ya Edge está un poco, no sé, está un poco desubicado, ¿no? Edge molaba mucho en el pasado, ¿no? Tenía feudos buenísimos. Eso no lo puedo negar, pero al volver, claro, entre unas cosas y otras, no puede el hombre. Y en hilo a todo esto, ayer en backstage, dijeron los dos primeros que iban a entrar en el Royal Rumble. Y bueno, pues es Edge y Randy Orton. Un poquito al hilo así de lo que ha ido pasando en Raw. Nada, para que se peguen un poquito entre ellos hasta que aparezca el tercero, ¿no? Porque recordad que Randy Orton le lesionó, bueno, lo de siempre. Y esto es lo que ha pasado en Raw. Lo único bueno es que a ver qué pasa en el Royal Rumble femenino, porque yo creo que es el que más expectativas tengo, la verdad. No hay uno masculino, las he perdido todas. ¿Qué ha pasado en el McDonald's? Bueno, pues al principio empezó hablando Daniel Bryan, ¿no? Como siempre, que ya no le queda mucho tiempo, pero que el tiempo que le queda quiere aprovecharlo, que quiere ganar Royal Rumble, obviamente, se lo merece. Vino Edge Styles, ¿no? De The Raw. Y bueno, con homos. Y también empezó a decir, bueno, pues vamos a luchar en el que. Hubo un main event, que fue al principio Daniel Bryan contra Edge Styles. Se fue sumando gente y al final se hicieron como dos equipos, ¿no? Fue Daniel Bryan, Bigui, Nakamura, ¿no? Luego también apareció Otis. Y fue Edge Styles, Cesaro, Sammy. Y luego aparecieron Demis y Morrison, ¿no? Porque estaban por detrás ahí también un poco incordiando a Bigui. Y bueno, empezaron a pegarse entre todos. Los dos se hicieron así como un poquito amago de Royal Rumble. Me hubiera gustado más ver a Daniel Bryan contra Edge Styles solitos. Pero bueno, al final se hizo ahí una bola, ¿no? Y al final apareció Shams también ayudando a Daniel Bryan porque estaba solito. Y bueno, la sorpresa, sorpresa al final fue que apareció Braun Strowman. Bueno, Braun Strowman ha vuelto. Me encanta, pero ¿no debería haber vuelto en Royal Rumble? Se me escapan cosas. A mí no sé... Lo que mola, ¿no? Es que aparezca de repente y digas, ¡ah, ha vuelto! Te avisan de que ya vale. Bueno, pero nuestro mundo tampoco es una superestérea como para que digas, bueno, lo voy a ver por él. No lo sé. La verdad es que se ha nacido un poco raro este Royal Rumble. Luego vimos algo que me gusta mucho que es Bianca contra Bayley, ¿no? Bianca tiene muchísimo potencial. La semana pasada hicieron el concurso ese de ver quién es la más fuerte, la mejor, la más rápida. Ganó Bianca y este viernes lucharon y lucharon muy bien, ¿no? La verdad es que la dos tiene mucho nivel y bueno, al final ganó Bianca y estaba súper emocionada. Y recordar que Bianca también está en el Royal Rumble. Yo, Bianca, es mi favorita. Yo me gustaría que ganara ella. Se lo merece y yo creo que sería un buen push para ella. Luego también vimos algo estúpido, que me parece realmente estúpido, que es King Corbin contra Dominic Misterio. Pero, a ver, yo no digo que Dominic Misterio no se merezca estar ahí. Bueno, que no se lo merece, se merece estar en NXT. Pero es que no sabe luchar. No sé si os dais cuenta. Todo lo hace Baron Corbin. No sé, no sé. Rey Misterio aquí aspira diciendo que su hijo debería estar en el main roster. No. Primero tu hijo tiene que entrenar y luego ya puede estar ahí. Menos mal que King Corbin ganó. Porque, madre mía, de lo que faltaba. Y nada. Dominic también estará en el Royal Rumble y a ver qué ocurre. Yo solo espero que no pase nada del otro mundo. Y bueno, también vimos a Sasha hablando con Reginald, que Reginald está ahí con Carmela. Y bueno, recordad que Carmela y Sasha van a luchar en el Royal Rumble por el título de SmackDown de las Mujeres. Bueno, Carmela le ganó, perdón, Sasha le ganó la semana pasada y Reginald está ahí como un poco raro. Y también vimos a Roman Reyes y a Kevin Owens hablando. Recordad que también tienen que luchar en el último hombre en pie, en Royal Rumble. Bueno, lo de siempre, ¿no? Roman, yo soy, yo soy, yo soy el mejor. Y que, bueno, pues te voy a demostrar que yo soy el mejor. Nada, al final fue gracioso porque le cortó y dijo, ah, déjame en paz. No, Roman te dijo, ah, ya no quiero escucharte más. Que me lo voy a hacer enfado. Vamos a ver qué pasa. Yo siempre estoy diciendo que este feudo es un poco de paso. Que están esperando que venga alguien, ¿no? De paso me refiero a que no es lo que quieren hacer. Que están rellenando un poquito hasta que aparezca alguien más importante. ¿No? No estoy diciendo que qué bueno, bueno. O sea, es que digo que no le dan el reconocimiento que se merece. Y ya está. Y bueno, también aprendimos, ¿no? También en Backstage que la última mujer en entrar en el Royal Rumble sería Natalia. He visto alguna teoría, ¿no? De que si Natalia va a dejarse el puesto a otra persona, ¿no? Que si es ronda, Becky Lynch lo ve un poquito difícil, ¿no? Ha dado a luz hace dos meses. Pero bueno, eso dicen que va a dar el puesto a otra mujer. No sé, la verdad es que Natalia no me pinta nada. Ya podría haber sido otra. Y bueno, también un poco al tanto así de lo que está pasando en SmackDown. No sé, es... Muchos estáis viendo que AJ Styles y Paul Heyman estuvieron juntos en Talking Smack. Muchos no entendéis por qué ese odio que hay, ¿no? Solo sabéis un poquito la historia. Bueno, pues recordad que AJ Styles estaba en Raw. Se cambió a SmackDown. Se cambió a SmackDown porque no podía ver a Paul Heyman. Y se volvió a cambiar a Raw porque Paul Heyman estaba en SmackDown. ¿Por qué todo eso? Bueno, pues todo eso tiene que ver con los despidos de Carl Anderson y Lugalow. No recordad, como digo yo, sus secuaces. Entonces, supuestamente Paul Heyman le dijo a AJ Styles que él había hecho todo lo posible porque no se fueran. Que había intentado lo imposible, que había hablado con Vince para que no se fueran, pero que no pudo hacer nada. Bueno, pues AJ Styles se enteró poco después de que no. De que fue Paul Heyman realmente el que los despidió. El que dijo a Vince, por favor, despídalos. Porque según AJ Styles no los aguantaba. Los tenía atravesados, los hacía la vida imposible. Entonces AJ Styles no quería coincidir con él. Y en un Twitch que hizo, no hablando de sus videojuegos, pues le puso de vuelta y media. Dijo que la gente, no, mucha gente no le quería, que era un mentiroso. Bueno, dijo de todo. Entonces, a partir de ahí nos han vuelto a cruzar y AJ Styles no quería saber nada de él. ¿Qué pasó en Tolkien Smack? Bueno, pues que no sé cómo. Yo no sé cómo pasó eso. Pero se sentaron los dos y claro, Paul Heyman como que estuvo diciendo que si va por Roman Reigns y gana Royal Rumble no va a poder hacer nada. Bueno, ahora tiene a homo, pero antes no tenía a nadie. Antes sí tenía. Las dos veces que lucharon tenía a sus amigos. Pero bueno. Y luego AJ Styles dijo que si lo enseguía al maletín, a lo mejor se planteaba ir a por el Universal para ganar a Roman Reigns y que Paul Heyman se quedara sin su trabajo. Que sería lo mejor del mundo. Bueno, ya sabéis un poco por qué dijo todo eso. Eso fue por sus amigos, porque tiene mucho odio a Paul Heyman, no quiere ni verle y lo metieron ahí a presión. ¿Crees que van a intentar hacer feudo con eso? Yo espero que no, porque la cosa pueda acabar muy mal. Y bueno, hablando un poquito de la competencia, vamos a hablar un poquito de Dynamite, que está muy interesante. Lo primero que quiero destacar es que Sting va a luchar una pelea callejera. De momento no voy a decir nada hasta que no la vea, obviamente, porque sí, nos estamos metiendo mucho con Goldberg. Vamos a ver qué pasa con Sting, porque si es grabado cinematográfico, bueno, no pasa nada. Ahí siempre hay precauciones. Y sería una pelea callejera Sting Darby contra Cage y Starks. En Revolution, ¿no? Recordad, el 7 de marzo, en el pay-per-view de AEW. Ya veremos qué pasa, ¿no? Estuvieron dando así un poco la chapa cada uno y, bueno, yo solo espero que sea cinematográfico. También luego vimos luchar a Kingston y a Lance. Aquí es una cosa que no entiendo muy bien, ¿no? ¿Quién es el malo? ¿Quién es el bueno? ¿Qué pasa? ¿Qué no pasa? Bueno, ganó Kingston con trampas porque vino The Batch of the Blade and the Bunny. Y bueno, hicieron trampas. Luego vimos a MJF con Jericó contra Varsity Blonde. Y bueno, Jericó es Jericó, ¿no? Y MJF, pues ese es MJF, ¿qué vamos a decir? Y ganaron, al final. Y bueno, MJF lo que quiere es hablar con Guevara, ¿no? Intenta hablar con él para decir que no, que no está haciendo nada malo. Pero Guevara le tiene hecho crucir raya. ¿Qué creo yo? Pues que Guevara se va a separar de Linear Circle y va a intentar carrera en solitario. El otro día todo el mundo le quería, todo el mundo gritaba por él. Yo creo que es lo que va a ocurrir. Después, bueno. Cody va a luchar contra Shaquille O'Neal. En el PP también. Es que Cody, la verdad, no me da nada. Y va a ser mixto, al parecer, ¿no? Jade Cargill va a ir con Shaquille O'Neal. Y Red Velvet va a ir con Cody. Bueno, ya veremos qué pasa. De momento no me produce ninguna emoción esto. Luego vimos a Paige contra Ryan Nemeth. Sabéis quién es Ryan Nemeth, ¿no? Es el hermano de los Sigler. Y bueno, vimos que también era así un poco Dorf, ¿no? Un poco tonto en el ring. Y fue un combate bueno, no fue malo, la verdad. No tiene talento. Y ganó Paige. ¿Qué pasó con Paige? Bueno, pues Paige está muy solito. Desde que Omega le dejó, ¿no? Pobrecito. Siempre está solito. Dark World intentó que se fuera con él, pero no quiere, ¿no? Porque ya la lió, no quiere liarla más. ¿Qué pasó? Pues que apareció Matt Hardy. Y le dijo que si quería podía usar su camerino. Que no tenía por qué estar solito ahí en el catering. Bueno, la cosa se quedó ahí. Yo solo espero que Paige luche contra Omega por el título y gane Paige. Se lo merece porque lo han dejado ahí solito. La verdad es que ese feudo yo creo que es el que más me gusta de todo. De todo. De todas las compañías. Pobrecito. Luego también Dax y Jungle Boy lucharon, ¿no? Y fue bastante entretenido, ¿no? Los demás estaban esposados abajo para que no pudieran hacer nada. Y bueno, ya ganó Jungle Boy, ¿no? Con su canción, ¿no? Tarzan Boy. Todo el mundo cantando todo el rato. Bueno. Fue muy curioso. Después vimos a Britt Baker contra Shanna. Bueno. Pues nada. Ganó Britt. Como siempre, ¿no? Ahí haciendo sus cosillas. Y nada. Apareció Zander Rosa. Recordad que la semana que viene tiene que luchar en Beach Break, ¿no? Y yo creo que le va a pegar una paliza Zander Rosa. Que ¿dónde va a quedar? También recordad que la semana que viene es la boda, ¿no? De Penélope Ford y Kip Sabian, ¿no? Con Miró como el padrino y Charles. También ahí, ¿no? A ver si Orange hace algo, ¿no? Yo creo que va a arruinar la boda. Sería gracioso, ¿no? Que volviera a tirar un montón de zumo encima de ello. Bueno. Y el main event fue Good Brother con John Bugs contra Dark Order. Bueno. Pues sí. Como siempre, Bullet Club con sus queridas trampas, ¿no? Empezaron ahí a luchar, ¿no? Good Brothers empezaron a hacer trampas. John Bugs recibieron parte de las trampas. Y al final un buen combate. La verdad. Porque todos lucharon súper bien. Eso no lo puedo negar. Mientras tuvo un montón. Ganaron Bullet Club. Y, bueno. Apareció Rey Fénix. Apareció Jon Moxley. Y apareció al final Omega. Y Jon Moxley, pues casi le parte el cuero, ¿no? Recordad que la semana que viene en Beach Break tienen que luchar, ¿no? Tienen que luchar Good Brother y Omega contra Jon Moxley, Buck y Rey Fénix. También está el caso de Don Callis. A ver qué pasa con él, ¿no? Si le han pegado o no. Según Jon Bugs, ¿no? Bueno, ya tenía toda la cara ahí llena de vendas. No lo sé. Ya la verdad es que me gusta mucho lo que están haciendo, ¿no? Porque parece que se quieren juntar, pero a la vez están separando. Yo creo que Jon Bugs al final le van a pegar a todos. Y eso fue lo que pasó en Dynamite. Fue entretenido, la verdad. Bueno. Ya pues retomamos así el tema principal. Recordad que esta noche es Royal Rumble, ¿no? Y, bueno. Me gustaría decir mis favoritos. Los que yo quiero que ganen serían, de las chicas, sería Bianca, Beled, o de los chicos. Me gustaría que ganara o Daniel Bryan o Yestel o Yesthardi, porque son los que se lo merecen. Sé que no va a pasar. No. ¿Quién creo que va a ganar? Bueno, pues creo que va a ganar Alexa por parte de las mujeres. Y creo que la sorpresa que va a volver es Brock Lesnar. Y va a ganar Brock Lesnar. Creo que es lo que va a pasar. ¿Qué va a pasar al final? La triple amenaza entre Roman Reigns, Goldberg y Brock Lesnar para WrestleMania. Ojalá me equivoque que no sea así. ¿Qué predicciones tenéis vuestros para Royal Rumble? Me gustaría saberlas. Muchas gracias por haberme visto. Podéis suscribiros a mi canal y espero que el Royal Rumble os guste. Y ya lo comentaremos, a ver qué ha ocurrido. Muchas gracias y nos vemos la semana que viene. Adiós. 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 Adiós.